El Estado del Día de Hoy El Estado del Día de Hoy Recibe el Premio Nacional de Metalurgia Doctor Pablo González Jiménez Premio Nacional de Geología Ingeniero Luis Felipe Noveno Recibe el Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra Ingeniero Estanislao Záratu Se hace entrega de igual manera el Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra Doctor Rogelio Monreal Zareta Y el Premio Nacional de Medio Ambiente en la Minería al Doctor Guillermo del Carmen Tiburcio Fuerte el aplauso para cada uno de ellos Quienes siguen En el Premio Nacional Ingeniero Estanislao Záratu Quienes siguen la categoría de Minería a Cielo Abierto hasta 500 trabajadores En la categoría de Minería a Cielo Abierto hasta 500 trabajadores Recibe la Caridad Operadora de Minas en Nacosari Destacando que esta empresa ha sido ganadora por el Cielo Año Consecutivo de este reconocimiento Categoría Minería Subterránea hasta 500 trabajadores Recibe Unidad Santa Eulalia Industria Minera México Que de igual manera ha sido ganadora por el Cielo Año Consecutivo En la categoría de Plantas Metalúrgicas Planta Nueva Rosita Industria Minera México Fuerte el aplauso Y en la categoría de Plantas Metalúrgicas Más de 500 trabajadores Recibe Planta Tamos Compañía Minera Atlán Fuerte el aplauso También ganadora Por tercera ocasión consecutiva Muchas felicidades y que se escuche ese aplauso Para los ganadores De Casco de Plata De la Cielo Abierto De la Cielo Abierto De la Cielo Abierto De la Cielo Abierto